fueron transformarse en la voz del pueblo a quienes durante años han creído en la utopía a quienes siguen creyendo a los nadie, a los sin nombre a los que han mirado más allá de sus propias vidas bueno, hola bueno, esto que vamos a hacer con los jóvenes hemos decidido dedicárselo a Carlos Lucero, Pino Lucero se fue a tocar la guitarra por otro lado vamos chau 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 ¡Gracias! 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 de tu pelo en abogado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Tus ojos me han atrapado, por los besos que me dio tu ojo que estaba en mi brazo, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. María María es el sol, el calor y el sudor y una lágrima que corre lenta de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive apenas aguanta. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. Arbolito deshojado, un otoño se quedó solito y evaporado, los culpables son tus ojos para que me habrás tirado. María María confunde dolor y alegría, pero se falta la manía, se falta la gracia, se falta los sueños siempre. Enflora piel y desmarca, posee la extraña manía de creer en la vida. María 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 Gracias.